Creado para necesitar una ayuda idonea. Una guía matrimonial para hombres por Michael Perle. Capítulo 8. El hombre dominante. Allí donde el señor dominante dirige, otros lo siguen. El hombre dominante se identifica fácilmente por su rapidez para dar un paso adelante y tomar el liderazgo. El hombre estable puede estar contento para actuar perduda. Se siente abrumado y es demasiado tímido para tomar la responsabilidad de estar al frente de un proyecto. Los visionarios tienen la visión para lograr algo. Sin embargo, algunas veces fallan al ganar la confianza de otros para que se unan a sus esfuerzos. El hombre estable se asegura de ver primero hacia qué dirección está soplando el viento antes de hacer un movimiento y luego se mueve cautelosamente. En épocas de crisis, cuando las medidas audaces son requeridas, alguien debe ser la cabeza que le dé órdenes a los brazos y sincronice los pies. El hombre dominante no lo piensa dos veces. Él reúne las tropas, le dice al visionario que desarrolle una nueva arma y organiza al hombre estable para que la construya. Cuando el hombre dominante, en consejo con otros, decide que es tiempo de seguir adelante con la batalla, él dirige al visionario para hacer sonar la trompeta y el vasto número de hombres estables se levanta para ganar la batalla. Ser un hombre dominante lleva consigo el peso de tomar decisiones que tienen profundas consecuencias en la vida de otros. Es soportar una gran carga emocional con la esperanza de que lo que usted ha decidido es lo mejor y lo correcto. Es tomar decisiones sin tener el lujo de la retrospectiva. Es pasar toda la vida cargado de responsabilidad. Aunque a usted le guste o no, Dios lo ha puesto para liderar. Asombrosamente, tal y como el hombre dominante es por naturaleza un líder, la mayoría de las personas son por naturaleza seguidoras. Ellos esperan ser dirigidos para lograr algún beneficio. Eso es bastante aterrador. Muy pocas personas tienen la suficiente confianza para actuar por su propia cuenta y no están dispuestos a aceptar la responsabilidad de tomar decisiones que afecten a otros. Sin embargo, el hombre dominante ve todo lo que está ocurriendo y se siente obligado a actuar. Es por este propósito que Dios creó hombres con la semejanza de rey. No es un camino fácil. Santiago dijo al respecto, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago 3.1 Aquellos que gobiernan tienen un inmenso compromiso y esta advertencia de las Escrituras les recuerda que manejen con mucho cuidado sus responsabilidades. Si cometen un error, éste afectará a todas las personas que estén bajo su mando. Los buenos hombres dominantes son servidores. A comienzos del año 2011, Alabama fue golpeada por varios tornados devastadores. En cuestión de horas, muchos miembros de las familias y amigos de las personas afectadas se habían presentado con suministros para ayudar. Las víctimas estaban aturdidas en los alrededores y sin claridad de lo que tenían que hacer. Las organizaciones gubernamentales aún no habían llegado. Ni siquiera la Agencia Federal para el Manejo de Desastres. Ni la Cruz Roja, ni la Guardia Nacional, ni siquiera las autoridades locales. Existía una peculiar falta de liderazgo entre muchos voluntarios locales. Todos eran hombres estables, de buen corazón, esperando poder servir. Pero ninguno sabía por dónde comenzar. Ninguno estaba tomando el liderazgo. Así que uno de los hombres jóvenes de nuestro grupo tomó el control. Comenzó a dirigir a algunas personas y le dio responsabilidades a cada uno. Los lugareños fueron atraídos por la autoridad del muchacho y le preguntaban qué podían hacer, como si él estuviera usando un uniforme o si tuviera un suministro ilimitado de bienes. Cosa que no era cierta. Cuando los socorristas llegaron donando un cargamento de comida, alguien de nuestro equipo dio un paso al frente y tomó el control. Ellos reunieron un equipo para distribuir los bienes. Una de las damas mayores que viajó con nuestro equipo llegó a casa muy feliz y sorprendida porque muchas personas la buscaron para preguntarle qué podían o no hacer. Ella es una mujer emprendedora, así que se sentía en el lugar adecuado como jefe en la sección de preparación y distribución de comida. Debido a la abrumadora destrucción que produjo el tornado, las víctimas e incluso los voluntarios no pudieron decidir qué hacer hasta que alguien los organizó y comenzó a darles instrucciones. Durante la recuperación del trágico evento, el liderazgo fue casi tan importante como los suministros enviados desde lugares del país. El hombre dominante no tenía el deseo de dirigir o de estar en la cima. Él quiso servir y entendió que su gran servicio era hacer uso de sus recursos humanos disponibles. El servidor o el egoísta Un hombre dominante dirigirá a otros o, por el contrario, tomará decisiones que lo encominen en la búsqueda de sus propios deseos egoístas. Durante la tragedia de Alabama, también se presentaron hombres dominantes caracterizados por el egoísmo, los cuales buscaron el beneficio propio al aprovecharse de la desesperación de las víctimas. Las guerras, las negociaciones, las disputas en la iglesia y las tragedias manifiestan el carácter de todas las personas, especialmente del hombre dominante. Nos demuestran si él es benevolente o ególatra. Un hombre dominante debe luchar consigo mismo para no tomar ventaja de su posición. Ellos a menudo no se dan cuenta de lo que hacen a causa de su egoísmo. Se ven a sí mismos como personas fuertes, pero no ven sus defectos. Ellos deberían leer muy a menudo 2 Corintios 4.5 El hombre dominante que teme a Dios ve todo lo que está ocurriendo y se esfuerza por ayudar al mayor número de personas, incluso si eso requiere pedirle a su propia familia que se sacrifique junto a él. Sin embargo, si no es un hombre de integridad, usará los recursos de otros para alcanzar sus propios intereses. Si un hombre dominante es egoísta con su esposa, es probable que también lo sea con las demás personas que lo rodean. Con el tiempo, él terminará siendo un hombre insensible. Cada hombre es indivisible. No se puede ser alguien en la casa y otro en el trabajo. Él es quien es en todas las áreas de su vida y nada de lo que hace se escapa a su benevolencia o a su egoísmo, sin importar de qué se trate. Un hombre dominante no invierte su tiempo en un lugar en el cual no puede hacer la diferencia. Él solo se sentirá cómodo cuando es necesitado para hacer cambios en las cosas. La habitación de un hospital, consolar a una mujer llorando o el cuidado de la casa no hacen parte de la descripción de su trabajo. A él no le gustan los comités a menos que estos funcionen bajo su mando. No compartirá el poder, pero sí lo delegará cuando vea que sus propósitos se pueden cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!